Solo en la carretera sin saber Si vendrás aquí a buscarme otra vez Si el perdón aún existe para mí Si aún no te has cansado de mí Ya no tengo fuerzas pues para luchar En vano el esfuerzo de depositar ¿Será que aún escuchas todo mi clamor? No quiero ser el centro de la atención ¿Será que aún me escuchas, que aún me amas Y verlas por mí? ¿Será que aún peleas mis batallas? Aquí estoy Dios Oye mi clamor Y transfórmame Quiero ser renovado, cambiado, usado por ti Señor Ven y hazlo hoy Todo tuyo soy Nueva criatura Quiero ser odios Las heridas no pararon de sangrar De los errores que cometo al caminar Ya no sé dónde, cómo, cuándo puedo actuar Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh tócame, dame la libertad ¿Será que aún me escuchas, que aún me amas Y verlas por mí? ¿Será que aún peleas mis batallas? Aquí estoy Dios Oye mi clamor Y transfórmame Quiero ser renovado, cambiado, usado por ti Señor Baby, hazlo hoy Todo tuyo soy Nueva criatura Quiero ser Señalado y apartado Quiero ser el portavoz de lo que siente mucha gente Cuando nos vean caer Nos quieren señalar Y no se imaginan lo que pueden causar Es tiempo de escuchar lo que tengo para dar Es tiempo de orar por el de mi a caminar Debemos de ser, de sentir, de cantar Y de adorar Y de adorar Aquí estoy Dios Oye mi clamor Oye mi clamor Y transfórmame Quiero ser Quiero ser renovado, cambiado, usado por ti Señor Te guías lo hoy Te guías lo hoy Todo tuyo soy Nueva criatura Quiero ser Oh Dios Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Oh Dios Y clamor Y transfórmame Quiero ser renovado, cambiado, usado por ti Señor Ven y hazlo hoy Todo tuyo soy Nueva criatura quiero ser Nueva criatura quiero ser